Hoy toca nueva sesión de Trending Fichajes para repasar los movimientos más interesantes que nos ha dejado el mercado en esta última semana. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy en el penúltimo Trending Fichajes de este mercado de invierno tenemos muchísimo de lo que hablar. Y de hecho vamos a comenzar ya muy fuertes porque yo sé que la mayoría aquí en España estáis enganchadísimos al tema de la Isla de las Tentaciones, a Christopher, a Estefanía... Pero yo estoy todavía más enganchado al reality show que se está inventando el Inter de Milán en este mercado de invierno. Antonio Conte busca carrilero y de momento parece que lo ha encontrado porque por ejemplo ha llegado Ashley Young procedente del Manchester United por un millón y medio de euros. No sé cuánto fútbol le queda a Ashley Young pero evidentemente el Inter con Antonio Conte tenía un problema en los dos carrileros. O más que un problema, le faltaban soluciones. Lázaro no ha funcionado del todo, Candreva, bueno, está jugando bien pero yo creo que podría aportar un poquito más. Lo de Viralli ha sido muy discontinuo, ha terminado jugando de Ambrosio. Al final Antonio Conte con este sistema de tres centrales y dos carrileros le conocemos por la importancia que le da a ambas bandas. Y por eso la llegada de Ashley Young y ojo también de Víctor Moses cedido del Chelsea encaja realmente bien. De hecho es que Moses evidentemente ya le funcionó muy bien a Antonio Conte en el bridge. Moses por derecha, Marcos Alonso por izquierda. Siendo importantísimos a la hora de dar profundidad, de ensanchar el campo y de atacar el espacio vacío. Que yo creo que es algo que ha echado en falta el Inter de Milán. Por delante de línea de balón Lautaro y Lukaku han trabajado a las mil maravillas ensanchando el campo, haciendo de todo, conectando, poniendo de cara a los centrocampistas. Pero necesitaba argumentos ofensivos diferentes porque poco a poco al Inter de Milán le están cogiendo el tranquillo en la Serie A o al menos esa es mi sensación. Por eso que el Inter se haya movido en este mercado de invierno, en esta dirección, buscando nuevos carrileros, tiene mucho sentido. Otra cosa, claro, es que Víctor Moses y Ashley Young puedan hacerlo tan bien como espera Antonio Conte. Para continuarnos venimos a la Liga Española porque el Getafe le ha hecho un regalo un poquito tardío de Reyes a su entrador, a José Bordalás. Pero también muy interesante porque ha traído cedido con opción de compra a Deiverson Silva. Un futbolista muy particular, un carisma muy llamativo. Pero que creo que, como diría Florentino Pérez, ha nacido para jugar en este Getafe de José Bordalás. Porque Deiverson es un futbolista con un gran físico que utiliza sobre todo de espaldas en el juego directo para bajar esa salida en largo que, por ejemplo, veíamos en el Alavés de Pelegrino. Y poner de cara a Teo por izquierda, a Edgar por derecha, a Camaras en el carril interior para jugar también con Marcos Llorente. Y luego, encima, es un futbolista muy constante en el esfuerzo. Es un auténtico pesado. De hecho, muchas veces se pasa de revoluciones. Pero esto en el Getafe no es un problema, sino que para mí es una virtud. Subir esa presión, lograr ganar los duelos individuales, molestar, ensuciar el primer pase, es algo que encaja muy bien con este Getafe. Ya vemos el trabajo que hace Jaime Mata, también que hace Marco Curella, Jason por derecha, etc. Si no es un lateral. Y por tanto, creo que Deiverson en este sentido incluso va a poder sumar un puntito extra. Y luego, encima, en el centro lateral, es un futbolista capaz de brillar. Es verdad que su tasa de acierto es bastante baja. Por eso, Deiverson no ha hecho mejor carrera. En el mano a mano, en situaciones de disparo, es un futbolista bastante fallón. Pero yo creo que en condiciones de remate, ya digo, de centros laterales, puede funcionar muy bien. Porque tiene ese salto prodigioso, por ejemplo, que tiene Giuseppe Nesiri. Vamos a ver cómo llega, porque yo no le he podido seguir en el Palmeiras. Pero creo que por perfil, por carisma y por la determinación colectiva que tiene el Getafe, va a ser uno de los grandes refuerzos de este mercado invernal. Un delantero que llega y otro que se nos va. Porque Cal Tocuecambi se marcha cedido al Olympique de Lyon de Rudi García por 4 millones de euros y una opción de compra de 11,5. Hay que recordar que el Villarreal pagó por él 18 millones de euros tratando de encontrar un sustituto para Cedric Bakambu. Y aunque no lo ha hecho mal, Tocuecambi, 24 goles, 62 partidos, no está mal. Tampoco ha sido el relevo esperado. Acabó bien el año pasado, comenzó bien esta temporada, pero es un futbolista demasiado racheado. No tan imponente en la ruptura y el Villarreal creo que no ha logrado optimizarlo. El Lyon, vamos a ver cómo lo hace. No creo que sea un fichaje diferencial para esa eliminatoria contra la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo. Pero es verdad que con la lesión de Memphis Depay tenía que reconfigurar su parcela ofensiva. Es un equipo al que le gusta correr, al que le gusta transitar, que puede abrir a calto, que cambia la banda izquierda, donde me gusta un poquito más que como delantero centro y a partir de ahí ser un equipo peligroso con espacios. Pero ya digo, no creo que sea un salto de calidad para el conjunto francés. Quien sí que se está reforzando muy bien en este mercado de invierno a costa de dejarse los dineritos que no quiso invertir en verano, es el español del Pitu Abelardo. Por ejemplo, comenzamos el análisis con lo de Leandro Cabrera. Al final, si necesitaba RDT en área contraria, también necesitaba un central en área propia para defender juntitos, replegaditos, como le gusta al Pitu Abelardo. Abelardo no le pide a sus centrales que defiendan a campo abierto, que anticipen, que sean demasiado buenos en la salida. Eso digamos que es accesorio. Es un complemento que no está mal, pero lo que les pide es la defensa del área. Defender atrás y juntitos. Y eso con Bernardo y con Leandro Cabrera creo que lo tiene garantizado. Son dos controladores aéreos de máximo nivel y va a poder formar una pareja parecida a la que tenía en Vitoria con Maripan y La Guardia. Y luego, encima, para lograr ese tránsito defensa-ataque, ha fichado el español para la banda a Adri en barba. También representando un poquito lo que pudo ser Johnny para el Pitu Abelardo. Es verdad que Adri en barba es un jugador diferente porque no es tan profundo, no es tan autosuficiente. Tiene un puntito más de calidad. En el Rayo le hemos visto jugar, por ejemplo, bastante de media punta. Pero también es un futbolista que abierta banda, puede regatear, tiene mucha calidad para el último toque. Es un maravilloso asistente, ya conoce perfectamente dónde tiene que ponerle los balones a Raúl de Tomás. Y por tanto, puede ser este extremo que este español, tanto con Machín, como con David Gallego, como evidentemente con el Pitu Abelardo, venía necesitando. No sé si la necesitaba, pero ahora tenemos que hablar de la cesión de Jesús Vallejo al Granada de Diego Martínez. Lo primero que tengo que decir es que a mí Vallejo me sigue pareciendo un central con mucho futuro. Ha tenido muy mala suerte en su carrera, no ha acertado con varios destinos, por ejemplo, la cesión en los Wolves ha sido terrorífica. Las lesiones le han parado continuamente y no le han dejado demostrar su potencial. Pero es un chico todavía muy joven, del año 97, es que va a cumplir ahora mismo 23 años. Y que tiene mucho talento, sobre todo para defender a campo abierto, que es como le gusta al Granada. No es un equipo tampoco demasiado acostumbrado a vivir en el riesgo, a vivir en el filo de la navaja, como se hace el Levante Unión Deportiva de Paco López. Pero le gusta presionar y le gusta llevar el bloque arriba. Por eso yo creo que Jesús Vallejo encaja dentro del perfil. Mi gran duda es cómo lo va a utilizar el Granada, porque Diego Martínez tiene una pareja de centrales completamente asentada. Germán Sánchez y Domingos Duarte son titularísimos. Y creo que nadie les va a mover, ni siquiera un Vallejo, que encima llega simplemente seis meses cedidos. No sé si Diego Martínez planea montar una defensa de tres centrales en algún encuentro. Si a lo mejor puede servir para darle un poquito de descanso a Duarte o a Germán Sánchez en según qué situaciones. Por ejemplo, para esta jornada Germán Sánchez está sancionado. Pero realmente creo que otros equipos, como propiamente el Levante de Paco López, necesitaban más a Vallejo. En todo caso, al menos por profundidad de plantilla, evidentemente el Granada crece. Y para finalizar vamos con el fichaje OneFootball, que como ya sabéis patrocina todas las semanas el movimiento más interesante, más carismático, más trascendente. Y yo creo que esta semana tenía que ser la cesión de Álvaro Driozola al Bayern de Múnich. Ojo, sin opción de compra, que esto es importante apuntarlo. El caso es que el Bayern necesitaba un lateral derecho para poder reconfigurar bien, como quiere Flick, su equipo. A fin de cuentas, el movimiento más trascendente de la temporada del Bayern es colocar a Joshua Kimmich en el centro del campo. Eso vació la posición del lateral derecho. Ahí tuvo que jugar Pavard, que lo puede hacer bien. Pero claro, es que Flick le necesita en el centro de la defensa. Ahí ha tenido muchos problemas con Waten, ha tenido que terminar jugando David Alaba, haciendo un espacio en banda izquierda para un Alfonso Davies, que ojo, lo ha hecho bastante bien. Pero yo creo que Flick quiere reconfigurar todo esto, manteniendo a Joshua Kimmich en el centro del campo, colocando a Pavard junto a Lucas en el centro de la defensa, Alaba del lateral izquierdo, y ahora Álvaro Driozola como lateral derecho. Además, hay que decir que Driozola me parece un lateral muy Bayern, en el sentido de que el Bayern es un equipo siempre muy exterior, que mete muchos centros, que juega mucho por fuera, que fomenta ese 2x2 lateral extremo contra los rivales. Y ahí Álvaro Driozola se puede entender muy bien con Gnabry, con Coman, con Perisic, con quien juegue en el sector derecho. Es un futbolista que se maneja muy bien en términos ofensivos y que tiene que recuperar la confianza a base de jugar partidos, que es lo que no iba a tener en el Real Madrid. Por eso no estaba rindiendo bien, creo yo, más allá de las lagunas defensivas. Ya hemos visto como a Raja Kimi o como Teo Hernández, no lo habían hecho nada bien en el conjunto blanco, y ha sido salir del Bernabéu y hacerlo realmente bien en el Borussia Dortmund y en el Milan. Yo creo que algo parecido puede pasar con Álvaro Driozola, aunque ya digo que en términos defensivos es un futbolista que tiene que progresar. Como yo digo, es ese tipo de laterales que son una peonza, porque si les encaran ponen mal el cuerpo, se perfilan mal, les regatean fácil, cometen errores, tiran mal la línea. Es verdad que el Bayern defiende muy poquito en posicional y que sobre todo tiene que reforzar la transición defensiva. Ayo Driozola es muy rápido, pero es verdad que el lateral vasco tiene mucha margen de mejora en este sentido. Por eso mismo creo que el Real Madrid no pierde demasiado al dejarle marchar. Es verdad que Dani Carvajal se queda sin sustituto, pero creo que todos teníamos la sensación de que si Carvajal no estaba en un partido importante, del lateral derecho iba a jugar o Fernand Mendy, o Militao, o Nacho. Que no iba a confiar Zidane en Álvaro Driozola por el poco nivel mostrado y por tanto que tenía que reactivar este activo el conjunto blanco porque es un lateral con mucho futuro, que debe valer muchos millones y que si no lo puede utilizar para su propio equipo, va a poder utilizarlo para sacarle rendimiento económico o al menos para compensar la gran inversión que hizo hace unas temporadas. Por tanto, me parece un gran movimiento para el Bayern, un gran movimiento para Odriozola y uno bastante bueno para el conjunto blanco. No sé qué opináis vosotros, en todo caso nos la vemos aquí debajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias chicos y chicas por estar ahí y nos vemos la próxima semana en el último trending fichajes de este mercado de invierno. No os olvidéis de darle al like, de compartir el vídeo y de suscribiros porque ya sabéis que aquí en Diario de un Periodista Deportivo y añadirlo de activar la campanita de paso, el fútbol nunca se acaba.